Gracias por venir. No, por favor. Tenía, hacía tiempo el compromiso pendiente, así que... Muchos años te vengo pidiendo la entrevista. Era ahora y estoy con muchas ganas de hacerla. Vení a dar un anuncio importante. Sí, es el primero de varios... A ver... Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable, que es devaluar su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional. Recordémosle a la gente que tenemos un acuerdo con el fondo por la plata que Macri pidió, esos 45.000 millones de dólares que usó para pagar la salida de los fondos que habían venido desde afuera a la Argentina a poner su plata en tasa. Y eso generó que no quedara ni en escuelas, ni en hospitales, ni en rutas, que se fuera de la Argentina, pero con un préstamo del fondo que de alguna manera funciona para que la gente lo entienda como el síndico de una convocatoria. Cuando una empresa entra en convocatoria, tenés un síndico que cada tres meses te mira las cuentas. Eso funciona como un enorme collar de sandías en la espalda de los argentinos y para la economía argentina. Después, obviamente, vino la pandemia y lo peor que nos pasó este año, una sequía que nos sacó 25.000 millones de dólares de un saque. Así que, en ese contexto, el acuerdo con el fondo se torna en un problema porque ellos imponen cosas que Argentina, para tener, digamos, de alguna manera cubiertas sus reservas, necesita mantenerse en acuerdo con el fondo. ¿Encían las cosas pautadas anteriormente? Claro, sí, digamos, obviamente yo no traje al fondo, lo trajo Macri, ¿no? Es más, si soy presidente, voy a juntar los dólares para sacarlo al fondo de la Argentina. Ya le vas a pagar la deuda. Sí, para sacarlos. Obviamente, además, renegociando el pago, porque tiene acumulación de intereses, tiene un montón de cosas, pero la verdad es que es un problema para el desarrollo de Argentina porque ellos piensan la política del país viendo a ver cómo se recobra la deuda que tomó Macri, cómo devuelve la guita que te dieron, exactamente. En ese marco nos habían pedido una devaluación del 100%, después del 60%, finalmente, digamos, terminamos accediendo a un 20%, eso el lunes, agravado por el resultado electoral que generó una caída de los bonos argentinos de casi el 17%, por la sorpresa que representaba el triunfo de alguien que propone cosas que el mercado siente que son irrealizables, generó como un desorden en todas las variables económicas, empezamos a trabajar primero en el ordenamiento de lo financiero macro, en estacionar los dólares financieros, en tratar de, digamos, calmar las aguas, y empezamos a establecer una línea de acuerdos con las empresas porque lo que no puede pasar es que le trasladen automáticamente a la gente el costo. Bueno, a veces parece que sí, ¿viste? En estos días, no sé, te digo lo que yo vivo sin ser un experto. Bueno, naftas. Bueno, ahí tenés un ejemplo. El lunes clavaron 12,5% salvo YPF. Totalmente. Entonces, hoy nos sentamos y 11 horas de negociación. El Estado deja de cobrar impuestos, o sea, cede una parte de lo que de alguna manera representa el costo como una forma de ayudar y acordamos que al 31 de octubre ya no va a haber más aumento de nafta. De acá al 31 de octubre. Exactamente. ¿Por qué? Porque además nosotros congelamos el tipo de cambio al 31 de octubre, el dólar es 3,50. El 3,50 queda ahí. Queda ahí estacionado. Y el Blue, porque esta semana ha sido, ¿viste? Que es como sube 50, baja 30. Arrancó, bueno, hoy escuché, ayer escuché a un chico de estos nuevos. ¿Los están? Un youtuber, un broker. Un broker youtuber de este mundo nuevo que a mí, inclusive, a mí me cuesta. Soy medio burro para todo eso. Hay que incorporarlo. De un lugar que se llama Cocos Capital que explicaba que era una estafa. Y hoy salió, inclusive, también uno de los economistas de mi ley a plantear lo mismo. En realidad, cuando alguien quiere acceder al dólar, digamos, al billete físico, lo puede hacer a través del dólar solidario, tiene un límite, entonces puede ir a través del dólar MEP. Y había un arbitraje, hay todavía un arbitraje de 100 mangos entre uno y otro, que creo que tiene que ver con que juegan con la necesidad de la gente. Ahora, ayer llegó a 7.90, ¿no? Hoy bajó a 7.50. Y creo 8.05 fue como el tope. Fue baja inmediatamente y baja, ¿viste? Entonces, mi pregunta es, a ese jubilado, esa jubilada, que fue y compró esos 100 dólares para cubrirse por miedo, porque le instalaban el pánico. Porque 10 lucas le cambió la vida. ¿Quién le va a pagar esa pérdida? Porque la compró 800 y después baja 7.80, perdió ahí. No, hoy a 7.50. Claro, ahí perdió 5 lucas. Perdió 5 lucas. Y es un montón de guita. Para alguien que eran sus últimos mangos, sus últimos ahorros, la verdad es que ahí hay un mercado muy chiquitito de especulación. Ahí creo que la gente, a pesar de que yo soy un burro, le aconsejo que use el celular, las aplicaciones y eso, esto que explicaba en Infobae muy bien este chico de Cocos Capital. Lo mismo lo planteó un economista de mi ley hoy a la mañana, que dijo que es una estafa, 7.50, efectivamente. Creo que hay pícaros jugando. Pero también juegan con una cosa en la que me parece que tenemos que empezar todos como sociedad a aprender. Esta idea de meter, digamos, miedo, incertidumbre, de correr. De no volverse loco a salir a... Porque qué hace el que tiene un manguito. No, bueno, tengo 200 lucas y yo compro 200 dólares. Y voy a la cueva, que lo hace todo el mundo, por más que no se pueda. No, bueno, es que yo entiendo que, digamos, es la reacción instintiva, natural, la forma de preservar ahorro. Ahora, lo que digo es, nosotros estamos... Yo estaba muy cómodo en la Cámara de Diputados, vino una crisis, hablaban de helicópteros, de un gobierno de salida, un ministro que se escapó, digamos... ¿Lo pensaste mucho? Porque yo cuando... No, porque... Estás decidido. No, no es que estaba decidido. Yo creo que hay momentos en que uno, digamos, no puede pensar en términos personales, tiene que pensar en el país. Y en ese momento yo sentí que para nuestra coalición de gobierno, para el gobierno y para la estabilidad de la Argentina, era lo que tenía que hacer. Y lo hice. Hay veces que uno hace lo que quiere y otras veces uno hace lo que debe. En el momento que asumí de ministro, hice lo que debía, ayudar a estabilizar. Así como en este momento que algunos decían, no, que se corra del ministerio para poder ser candidato, fresco... Te cuento, me llevaba el WhatsApp, no te quise escribir. Renuncia más ahora, en un rato. ¿Te llegó eso? Se hablaba de tu renuncia... Primero, yo nunca suelto el timón en medio de la tormenta. Jamás, jamás. Para los que nos criamos en el delta, en el río, saber que en el momento en que se mueve, es el momento en el que más firme tenés que tener el timón. Eso por un lado. Por otro lado, además, hay una cuestión que es, no es que es mi lugar. Arriba del barco vienen los 40 millones de argentinos, que no les importa cómo sale la elección. Lo que importa o lo que les importa es vivir mejor. Está preocupado. Y que entonces, frente a la preocupación, vos no le podés agregar, digamos, no se echa querosén en el incendio, en los incendios se echa agua. El fondo le impuso a la Argentina una medida que nos lastima. Si a eso vos, digamos, si una herida le echás, sales peor. Entonces, hoy mi responsabilidad, estos días, no es de candidato. Hoy mi responsabilidad es estabilizar variables, congelar precios. Sí, bueno, está bien, pero hoy... Hoy tenés este... Porque, en definitiva, también la gente, frente a la crisis del año pasado, frente a esta dificultad y esta crisis que nos toca enfrentar, si la gente ve que, de alguna manera, yo cuando las papas queman, me pongo al frente, me hago cargo, voy al frente, también lo va a valorar a la hora de elegir presidente. Ahora, ¿cómo viviste el fenómeno Millet el domingo o lunes? O sea, ¿te sorprendió o vos esperabas...? Cristina habló de una elección de un tercio, yo creo que vos también tenías el mismo escenario. Nosotros también planteamos escenario de tercio, de hecho, Millet saca 7.100.000 votos, nosotros sacamos 6.700.000 y Bullrich 6.800.000. O sea, se dio una elección de tercios. Hay 13 millones de argentinos que están fuera de esa cuenta, digo, para que entendamos también que es una elección que está muy abierta. Que hay un margen de nuevos votantes que pueden ir a votar en octubre. Sí, porque además entiendo que también hay una manifestación de decepción, de bronca, de enojo con la política. Para mí, digamos, hay un castigo al gobierno. Es un voto bronca, pero más que al gobierno... A las dos coaliciones, obviamente. Es basta de diputados en el Congreso discutiendo estupideces y no resolviendo, digamos, las cuestiones de fondo. Hay universidades paradas hace un año y medio. La Universidad de Pilar, la Universidad de San Francisco, Córdoba, la Universidad del Delta, que es para Tigre, Escobar y San Fernando, la Universidad de la Cuenca del Salado. Entonces, digamos, el vecino que está esperando tener a su hijo para ir a esa universidad. Y lo que pasa es que ahí, digamos, lo que aparece es el prejuicio ideológico. Nosotros creemos en la universidad pública, creemos en las becas universitarias y ellos qué te dicen, no tratemos este tema porque en realidad las universidades son gasto. ¿Se puede eliminar el Banco Central? No, ningún país... Esa es una de las medidas del caballito de batalla. Mirá, es lo primero que dijo cuando se sentó acá con Chiche. Una cosa es lo que dice ahora y otra cosa es lo que haría si se sienta. Digamos, en ese sentido... Es más, si vos mirás desde el jueves pasado a hoy, ha doblado en muchos temas. Ya no es el... Digamos, ya... Bajó 10 cambios, ¿verdad? Se tomó un ribotril. Yo creo que, digamos, ahí aplica una cosa que llaman el teorema de Baglini, que es cuanto más lejos, más pavada de sí. Cuanto más cerca, más responsable te ponés. Porque él no puede... El viernes va a tener una reunión con tres funcionarios de segunda línea del fondo. De segunda línea. Sí, sí. Luis Cubedú, Rodrigo Valdés y Ben Axelson. Él no puede ir y decir, voy a eliminar... Termina el Banco Central y 20 ministerios. Él viene acá, lo dice, nadie le repregunta, queda el videíto para redes. Todo bien. Pero ahí, digamos, te cuentan las costillas de verdad. A mí me llevó tres meses negociar que, digamos, el fondo no volviera hasta después de la elección de octubre a la Argentina. Llevar de 100 que pedían de devaluación a 20 la devaluación. Conseguir que el miércoles haya un desembol... 100 pedían de devaluación. Que es además lo que propone Patricia Bullrich cuando dice unificación cambiaria. Yo, lo que digo es... Bueno, uno propone dolarizar. Y el otro, unificación. Yo lo que quiero que entiendan, que es muy importante, frente al título, hacer la bajada de qué significa para la vida de la gente. Cuando dicen, basta de universidades públicas, vamos a un sistema de universidades con voucher. Lo que tiene que saber cada papá y cada mamá que manda a su hijo a la universidad es que le va a costar tres palos por año. A plata de hoy, tres millones de pesos por año. ¿La universidad o la escuela? La universidad. Te hago la cuenta de la universidad. Tres palos a la universidad. Tres millones de pesos por año. Van a tener que poner padre y madre que mandan a un hijo a la universidad. ¿Cómo en Estados Unidos? ¿Viste que ahorran toda la vida para mandarlo a los pibes? Exactamente. Ese es el modelo. Digamos, cuando... Nosotros no. Yo creo en la universidad pública. ¿Qué sería la UBA? ¿Eh? Claro. La universidad de Milagos vale tres palos por año para cada pibe. Para cada pibe. Sí. ¿Y qué pasaría con la UBA? Bueno, la UBA pasaría a tener que recibir el voucher y la plata de cada familia y de cada estudiante. Porque el Estado no le daría más el financiamiento. Un delirio. Pero trasládalo eso a la escuela pública también. Te lo llevo a la escuela pública. Te lo llevo al sistema de salud. Esto que hablan del voucher, que es un ticket canasta, digamos, para que la gente lo entienda, es el ticket canasta de la salud. No hay nada más indigno que el ticket canasta. ¿Entendés? Perdón si la empresa ticket canasta es anunciante acá o qué sé yo. Pero en un momento, ¿te acordás que era? O sea, yo me acuerdo en el 2002, yo empecé a laburar en medios y, ¿te acordás qué tal? Había 1.500 millones. Lecopa, tacón, tique canasta. Bueno, a mí me garpaba. Mitá con lecón, mitá con tique canasta. Pero es eso. Cuando dicen, no, vamos a cambiar, reestructurar el PAMI y vamos a cambiar el sistema de entrega de medicamentos. Lo que no dicen es que el programa Vivir Mejor, que es el 20% de lo que gasta un jubilado por mes y que hoy es gratis, lo pierden. Hay varias cosas ahora que me dicen que lo que yo estaba pensando. Entonces, empecemos a bajarlo a tierra porque si no, termina siendo solamente frases lindas. Que vienen acá, te las recortan en un medio. Bueno, frases lindas para algunos. Mirá, el otro día hablaba con gente de Iruya, ¿no? Sí. Y me decía, no, bueno, enojados, lo votamos. Le digo, además porque la dolarización va a hacer que nuestro salario. Le digo, mirá, vos que labura en un emprendimiento gastronómico. Le digo, mirá, vos vas a un salario de 30 dólares. Y estamos camino. Digamos, esto es lo que representa la dolarización para vos. Bueno, pero yo, a ver, no todo el mundo, en la casa, no todo el mundo entiende cuando te hablan cómo se dolariza, cuál es el proceso. Ponele. O sea, en el primer escenario. Mirá, Milley viene, digamos, con lindos términos técnicos a esconder. Con una idea que tiene mil años, ¿no? A esconder una cosa que en la Argentina funcionó. Con Martínez Dios. Bien. Con el cabalo de De la Rúa. ¿Sí? Ni siquiera con el cabalo del 92 al 96. No, con el cabalo de De la Rúa. Recorten universidades. Y Patricia más o menos plantea lo mismo. ¿Vos creés que ellos tienen...? O sea, ¿hay dos propuestas similares? Sí, claramente, claramente. Después, ahora van a necesitar que Patricia... Mirá que una duplicó en votos a la otra. Claro. O sea, creo que Milley sacó el 30 y Bullrich el 16. Por eso, ahora van a necesitar convertir a Patricia en algo un poco más moderado. Para retizarla. Sí. El todo o nada va a ser un poquito y un poquito, ¿viste? Ya no todo o nada, porque el todo o nada es nada, porque el todo se lo llevó Milley, en la lógica del todo o nada. Y me parece que, o por lo menos en esta PASO sí, un amigo mío, Esteban, que votó a la RETA, me dijo, o que votó a la RETA, y dice, y bueno, y ahora, porque muchos dicen, ¿qué va a pasar con los votantes de la RETA? ¿Y qué harías? ¿Cómo podés seducir, por ejemplo, a la RETA, a los votantes de la RETA primero? Yo no le quiero poner un sticker a la gente, porque el que votó en la PASO votó de una manera y el noctubre pudiera votar de otra manera. Entonces, ponerle sticker a la gente en la frente es un error. Lo que en todo caso, lo que sí tiene que saber aquel votante que cree en la universidad pública, que cree en los convenios, el laburante, el tipo que viene a laburar hoy todo el día, llega a su casa, está mirándonos en crónica. ¿Qué tiene que saber? Bueno, que Patricia y Javi Milley han planteado un esquema en el cual no tienen más vacaciones pagas, el aguinaldo no existe más y además la indemnización se acabó. Son las tres cosas que plantearon los dos, además, de manera uniforme. Yo, en cambio, lo que planteo es proteger a la PyME, eliminando el régimen de multas y estableciendo que, en todo caso, las PyMEs argentinas, que son las que más miedo tienen de tomar gente, tengan un sistema de cost seguro con el Estado. Son cosas distintas. Ellos que dicen, eliminemos las vacaciones, paga, porque la gente no trabaja, ¿por qué le pagas las vacaciones? Es un derecho. Cuando te escucho, y sin embargo, que también me llamó la atención cuando, en su momento ganó Macri, para llegar a los siete palos de votos, te tiene que votar el laburante. Pero olvidate. O sea, que a su vez después puede ser el principal perjudicado. ¿Me explico? Que eso me llama la atención. Pero es que yo creo que el problema es que nosotros entramos en una dinámica en la que no bajamos a tierra, qué significa para la vida de la gente cada cosa. O sea, cuando yo digo, miren, vamos a un modelo exportador, donde financiamos a todas las PyMEs exportadoras, generamos empleo con valor agregado y aumentamos 40.000 palos el año que viene en nuestras reservas, para sacarnos al fondo y aumentar el poder de nuestra moneda, lo que estoy diciéndole al laburante es, mirá, yo sé que perdiste con Macri 20 puntos. Sé que además, digamos, en los primeros tres años de este gobierno no recuperaste nada y la recuperación del último año es apenas tres puntos. Lo tengo claro. Ahora, ¿cómo vas a recuperar? Primero vas a recuperar en la puja distributiva porque voy a estar de tu lado en la pelea por el salario. Después vas a recuperar porque voy a estar de tu lado en la recuperación de tu crédito. No puede ser que un laburante sienta que la posibilidad de tener una compra en tarjeta de crédito a 60 meses sea un imposible. Bueno, eso es cómo se logra. Eso es cómo se logra. Se logra básicamente exportando mucho más de lo que importás. ¿Cuánto va a ser el saldo neto de nuestra balanza comercial el año que viene? Si somos gobierno nosotros y seguimos financiando el aumento de importaciones de PYME, le agregamos además que vamos a economías regionales con retenciones cero que son las que más laburos generan. Vamos además a un esquema de aumento de las exportaciones en gas y petróleo. Y en minería vamos a terminar el año con 40.000 palos de resultado neto. 40.000 millones de dólares. El 2024. El 2024. Porque el laburante dice, flaco, contame de esos 40.000 cuántas me tocan a mí. Te toca en el salario, porque los salarios empiezan a tener más poder de compra. Te toca en el acceso al crédito. Te toca en un Estado que tiene que prestar mejores servicios. Porque, a ver, esto del laburante que manda a su hijo a la escuela parroquial, porque en la escuela pública hay paro cada dos semanas. Van poco a la escuela. Viejo, eso también lo tenemos que ordenar. Porque nosotros tenemos que defender al Estado como regulador de las relaciones sociales, pero a un Estado eficiente, eficiente. Te planteo un escenario que se está... Yo noto que la gente realmente los quiere escuchar como hace mucho en una previa a una contienda electoral. Realmente se quiere escuchar a vos, a mi ley, a Burris, a los candidatos gobernadores, porque está en disputa el país que se viene y con modelos muy distintos para mí. Y se habla. ¿Qué va a pasar con los planes sociales? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? A los planes sociales hay que mandarlos, digamos, a todos paulatinamente al mercado de trabajo. Cambiar plan por trabajo. Cambiar planes por trabajo. Yo ya tengo en marcha un programa que llama Un Puente al Empleo. Si vos sos comerciante hoy y lo agarrás a Malena, que está ahí, que tiene un plan social, y le decís, bueno, Malena, vení a trabajar conmigo. Tres cosas que ya tenés como beneficio. El plan social, para vos, empleador, computa como parte del salario. O sea, vos pagás la diferencia del salario de convenio. No pagás cargas sociales, el Estado se hace cargo y te las bonifica. Solo pagás el seguro de ART y la obra social para que tenga cobertura médica y cobertura de seguro por si tiene un accidente. Y además, el que tiene el plan no lo pierde. ¿Por qué no lo pierde? Porque vos mañana vos decís, bueno, lo probé cuatro meses, no me gustó, digamos, voy a disolver la relación laboral. O por ahí decís, no, la verdad voy a aprovecharlo, voy a capacitar, voy a probar los primeros cuatro meses en capacitación, después lo voy a probar otros cuatro, pero después se te cayó el laburo. Y entonces, digamos, bueno, no lo pierde el plan. Jubilaciones, porque me acuerdo el auge de las AFJP, qué va a pasar con el ANSES, qué va a pasar con la mínima. Si te pongo un escenario, si es mi ley presidente. No, digamos, él planteó claramente... Terminar con el ANSES. Terminar con el ANSES y volver a las AFJP. ¿A dónde va el banco? Va a haber mucho desempleo. Mirá, yo tuve la suerte de ser quien puso en marcha las dos moratorias jubilatorias más grandes que hubo en la Argentina. En el año 2003 la Argentina tenía una tasa de cobertura muy baja, 69% de la población, o sea, 31 de cada 100 abuelos no tenía jubilación. Y además tenía una prima baja en promedio comparado con el resto de las jubilaciones. En ese momento, digamos, eran 150 pesos y además teníamos el descuento del 13% de Patricia Bullrich y de la Rúa, y López Murphy. Bueno, a mí me tocó devolver el 13%, 14 aumentos de jubilaciones y las dos moratorias. Yo te puedo asegurar que es de esas cosas... Hay momentos que te marcan en la vida pública, ¿no? Cada vez que iba a un programa de radio a contestarle a los jubilados o iba a un centro de jubilados a entregar las jubilaciones, esas caras y esas lágrimas y esa idea de tengo un derecho que muchas veces la gente no tuvo porque hubo empleadores que no le hicieron los aportes. O sea, hay mucha gente que se quedó sin jubilación a pesar de haber trabajado el otro día Ultracom. Sí. Una señora era la jubilación 100.000 de la nueva moratoria, esta tercera. Le digo, ¿dónde trabajaste en Ultracom? ¿Cuántos años no te hicieron los aportes? La culpa de esa señora o del Estado que no le fue a agarrar de los pelos al señor Ultracom y decirle, vení, págalo de esta mujer. Es el Estado. Entonces, le hacen pagar la cuenta a las personas. Pero yo por eso digo, ¿qué va a pasar? Entonces, pensá que Chile hoy, que tiene el sistema este de AFP, va por el segundo retiro anticipado. O sea, lo que quiero que sepas es, la gente hoy se está comiendo, el laburante, la futura jubilación. Yo pensando en esto que decís, a mí lo que más me impactó el domingo, que me quedé después de venir a laburar, uno se queda, me quedaste a las 4 de la mañana viendo. Yo también me quedaste a las 4 de la mañana. Bueno, y muchos de los pibes que estaban en el búnker de Milley, eran rapi, o de estas aplicaciones, eran pibes que hoy son... Te lo pongo por la inversa. ¿Y qué hicimos nosotros por esos pibes? Ese pibes también tiene derecho a estar enojado con nosotros. No, por eso, por eso. Bueno, pero son laburantes. Ese pibes es un laburante que hoy labura sin tener seguro de ART, sin tener una cobertura mínima del Estado. Nosotros eso lo tenemos que resolver. Lo tenemos que resolver. Y seguimos debatiendo, digamos, sin resolverlo. Es un error. ¿Y cómo? Bueno, yo ahí tengo una propuesta que seguramente en las próximas 3 semanas se va a conocer, pero primero quiero terminar con todo lo que es el proceso de estabilización del barco. A ver, para que vos te entiendas, primeros 4 días, estabilización de variables macro. Segundos 4 días, estabilización de precios. A partir de ver cómo quedó la macro y cómo quedaron los precios, decirle a la gente, mirá, esto es lo que perdiste por la devaluación, por lo que nos impuso el fondo, por la herencia de Macri, o por lo que sea. Yo te lo voy a compensar de esta manera. O sea, de acá a un mes, anuncio de este tipo. De acá a un mes no, de acá a una semana tiene que haber, de suma fija para los trabajadores, de mejora del sistema de asignaciones familiares y de AUH. Hay varias medidas que tenemos que tomar de sistema de crédito. Hay gente que, digamos, vos decías recién lo de la comida. Hay gente que vive corriendo atrás del mínimo. Tenemos que resolver el tema de los mínimos de tarjeta de crédito y rápido, porque la pérdida de capacidad de crédito funciona, es como que te va... Bueno, funciona como funciona para la Argentina, ¿no? Cada vez te va corriendo el arco más encima. Te va corralando. Te va corralando. Es una muy buena definición. Lo que siento es que le va pasando a casi todo el mundo. Cuando vos ves en el supermercado que el que está comprando, no se compró un lavarropa y se lleva 10 paquetes de fideos, 4 latas de salsa y 3 quesos rallados y lo paga en 12 cuotas, vos ves algo... Sí, igual yo miro eso, ¿eh? Cómo funciona, sobre todo en el ahora 12, el consumo. No transformemos la casuística chiquitita en la realidad de todos. Yo eso lo vengo mirando. A mí me preocupa mucho más, ¿sabés qué? La deuda que tienen los laburantes formales con la mutual, la cooperativa. Y la deuda que tienen los laburantes no formales, monotributistas, changarines, con esos lugares de crédito tarjeteros. Bueno, esto que sí se... Porque además la tasa de interés... Es un fenómeno el conurbano, por lo menos uno que... Pero no es el conurbano. O de todo el país debe ser. Lo tenés en Tucumán con una tarjeta local, lo tenés en Catamarca con otra tarjeta local, lo tenés en la Patagonia, lo tenés en la tarjeta naranja, lo tenés... Perdón, ¿eh? ¿Qué hago? Cobrársela, Sergio. Perdón, ¿eh? Pero lo que digo es, lo tenés en un montón de lugares. Bueno, ahí también tenemos que hincar el diente rápido. Rápido. Y que no me vengan con el verso del plan Platita. Ahora lo que vamos a hacer es compensar el daño que generó la devaluación que nos impuso el fondo. Un fondo que ni trajimos nosotros a la Argentina, lo trajo Macri, ni yo tuve que, digamos, ni yo renegocié la deuda. En todo caso, a mí me tocó agarrar el tomuer frío ahí. Yo vi una... Justo que no sabía que estaba mañana, el día que agarraste este superministerio, o no, en realidad cuando decidiste ser candidato o consensuaron, ya te sacó una foto tipo 3 y media a la mañana, como el reposo de una cosa así, y yo digo, este no va a dormir más. O sea, ¿cómo viviste todo este proceso? Bueno, la gente de tu producción me maquilló por las ojeras, dicen, no podés entrar con esas ojeras. Estos días son de mucho laburo, de mucho laburo. También es cierto que es lo que uno eligió. Claro. A llorar, el campito. La necesidad Pachano. Esto se me parece que es uno de los grandes títulos. Suma fija para trabajadores. Hay mucha expectativa de que lo dijiste. ¿Qué arco? Bueno, trabajadores, es trabajadores. Pero no me apures si me querés sacar bueno. No, no, no. Primero, yo quiero terminar. Primero, hoy terminamos ya y mañana con el tema de todo el proceso de estabilización de variables macro. Primero, el Banco Central, desde que empezamos a tomar hace 21 días medidas, ya lleva acumulados más de 1.700 millones de dólares. Bien. Viste que ya dejaron de decir la pérdida, ya no es más título en los diarios. Nos volvieron locos un montón de tiempo, como si estuviéramos. Escuché, inclusive, que iban a ir con una cámara a las bóvedas del Central, como si fuera lo de Rico Macpato, ¿viste? ¿Te acordás del dibujito cuando éramos chicos? Va, vos sos más joven que yo, pero... No mucho. Yo 5-1. Somos casi generosos. Cuatro años son un montón. A esta altura del partido, sí. A esta altura del partido, sí. Sabés, pagaría por tener 47 años. Pero, digo, yo me acuerdo de, digamos, el dibujito de los dibujitos de Disney y que entraba Rico Macpato a la bóveda. Escuché a alguien decir, voy a entrar con una cámara a la bóveda del Banco Central. Hay que avisarle que ahora el dinero es electrónico hace mucho tiempo, mucho tiempo. Digamos que, además, las reservas se contabilizan por el oro que tenés en Ginebra, por el oro que tenés en el BIS, por... O sea, tenemos, estamos tranquilos de acá de diciembre. Por lo que tenés en Basilea. Bien. Bueno, el miércoles yo voy a estar en Washington. Eso me parece que es el día clave para lo que viene después, ¿no? Y el fondo desembolsa ese día casi 8.000 millones de dólares, 7.500 o 7.600 y pico. Va a haber un segundo desembolso en noviembre, pero hasta noviembre ya no hay revisión. Y, además, pasó una cosa que Argentina no había logrado nunca, que es que China amplió... Primero nos dio un swap. Hoy Argentina es el país que mayor nivel de comercio con chuanes tiene. ¿Por qué? Porque cuando vos perdiste 21.000 palos, 21.000 millones de dólares por la sequía, pero tenés programadas importaciones para que tu economía funcione, porque el señor que fabrica este vaso, por ahí el torno para moldear el vaso, digamos, lo tiene que importar. Bueno, vos tenías a Argentina 110.000 palos de exportaciones programadas y 100.000 palos de importaciones. Vino la sequía, perdimos 21.000 palos de exportaciones. O sea, quedaste en 89 de exportaciones con 100.000 de importaciones o lo que recortes que te pegan la actividad. Nosotros elegimos sostener el nivel de actividad, seguimos generando empleo, 34 meses consecutivos de creación de empleo, y bueno, y de alguna manera eso nos llevó a tener que ser creativos. Primero, en la rediscusión del acuerdo con el fondo, por eso nos llevó tres meses. Segundo, en empezar a tomar decisiones de dólar soja, dólar esto, dólar lo otro, que me las criticaron. Ahora, yo soy absolutamente pragmático, yo trato de resolver el problema que tengo en ese momento. A mí me gustaría vivir en un país que exporta 200.000 palos y importa 100.000, pero vivo en otro país. ¿Me dejás abrirle el juego a mis compañeros? Agus, Javi, Ponce de León. Sí, Ministro, le quería preguntar puntualmente. Usted recién dijo hace un ratito nada más que estaba orgulloso de la moratoria, por supuesto. Ahora, los nietos de esas abuelas que cobraron la moratoria, por ahí no votaron al peronismo, no le reconocen eso. ¿Qué pasó en el medio que el peronismo perdió ese voto? ¿El voto joven? Sí, el voto joven. De los nietos de las abuelas que cobraron la... Me parece que nosotros tenemos que poder contarle a esos chicos cuál es el futuro. Esos chicos quieren ser programadores y poder contarle que hoy tenemos 70.000 becas para programadores de 70.000 pibes de toda la Argentina, pero que tenemos que ir a 300.000 pibes que se preparen para programadores, porque les tenemos que contar que su futuro está, entre otras cosas, en la economía asociada a la tecnología, porque esos pibes sienten que la política es un lugar donde todos nos peleamos, discutimos, pero no le resolvemos sus problemas y a veces sus problemas son que salen a bailar y los cagan a palos. Bueno, me parece que... Hay muchas cosas que... Me parece que... Ahora, yo lo que sí le quiero decir a los chicos es que eso no se resuelve con gritos y con frasecitas cortas y simpáticas, porque gobernar es otra cosa. Bueno, vos habláte de los chicos y claramente tiene que ver con que impactó de alguna manera la juventud, no te digo su gran mayoría, pero en números altos, fue por Milley, o por lo menos en esta primera... Sí. A mí no me sorprendió porque uno acá veía que te decían en cierto rango etario Milley, Milley, qué raro. ¿Por qué? Porque la foto, la otra foto era dos fuerzas políticas peleando por temas que nada tienen que ver con su vida. Digamos, ¿la foto cuál era? Digamos, Bullrich acusando y los diputados trabando que un día las universidades... Si ve que, si el pibe de Saladillo quiere tener su universidad y ve que en el Congreso las dos fuerzas políticas, digamos, pelean, pero la universidad no aparece, o quieren tener su ley de monotributo tecnológico porque les cambia la vida en términos de poder exportar, digamos, a dólar MEP, sus servicios intelectuales, o ven que no estamos haciendo nada con el tema de la ley de economía de conocimiento asociada al contenido audiovisual, que es un tema que en los próximos días vamos a resolver. El tipo dice, pero flaco, no estás laburando para que yo pueda monetizar los contenidos que genero en las redes. No estás laburando para generarme un marco normativo y de laburo en el RAPI. De alguna manera no contemplaron las dos fuerzas majoritarias a los pibes. Borrelli, dale, dale, Javi. Sí, Massa, ¿cómo le va? Quería consultarlo porque usted recién decía, la foto que se veía antes era de una fuerza que se peleaba entre sí. En el día de ayer, cuando Diego cuenta que le llega un mensaje también que renuncia a Massa, un propio diputado de Unión por la Patria planteó que él creería que sería mejor, Eduardo Valdés, que usted renuncie después de hacer el acuerdo con el Fondo. Digo, ¿se han resuelto ahora esos problemas? ¿O la interna sigue y puede seguir dañando la imagen de acá a octubre? No, primero no hay interna, Valdés. Me mandó 200 mensajes, pobre, explicándome lo que quiso decir. Y tuiteó y habló con uno y con otro periodista. Me quiso poner en valor y terminó generando ruido en un momento económico en el que no hay que generar ruido. La verdad es que le tengo mucho cariño y entiendo que lo hizo de buena fe. Porque a veces también a ustedes les gusta jugar mucho más al puterío que, digamos, contar las cosas como son, ¿no? Bien. ¿Ponce? Sergio, ¿usted cree que pueden generarse alianzas mayores en el marco de la campaña, más allá de la gestionalidad? Yo creo que en el marco de la campaña no, pero yo tengo la obligación de convocar el 10 de diciembre un gobierno de unidad nacional. No, me refería a alianzas con los peronistas, por ejemplo, con gobernadores, intendentes, con sindicatos que lo acompañen muchísimo más en la campaña. ¿Cree que se puede? No, siento que vienen trabajando bien. En todo caso, también es cierto que yo el 70 u 80% de la campaña, en lugar de estar en la campaña, estaba negociando con el fondo, negociando con China la ampliación del swap, negociando con los cataríes, que tienen un horario distinto al de Argentina, igual que China. O sea, nosotros nos estamos yendo a dormir y en China están amaneciendo. Posta, dormías dos horas. Sí, claramente. En este momento, si hoy estuviera, si ahora estuviera negociando la ampliación del swap con China, como hicimos en el tramo previo de la campaña, a esta hora iniciaría las conversaciones con el Ministro de Finanzas chino. Y a las 2 de la mañana, que son las 9, 8 y media o 8 o 7 y media de Qatar, estaría arrancando la negociación con los cataríes. Yo hubo dos días, que estaba en La Rioja, en San Juan, en Tucumán, que estuve los dos días que dormí y me desperté cada dos horas porque tuve esta situación. Entonces, también entiendo que el primer tramo de la campaña para nosotros fue bastante complejo. Tamara, mancame algo con Tamara, pero estabas hablando, porque todavía nos metimos a este tema y a mí me parece que Crónica es un canal que incomoda la política. Vos sé que nos mirabas porque se lo transmitiste y muchos también, muchos de los dirigentes de este país, pero cuesta venir acá porque este es un canal incómodo para ver a veces si sos dirigente político. A mí me pasó hace poco cuando mataron a esta nena morena a la puerta de la escuela. Fui a Villa de Diamantes, me entré, salió la gente a la puerta y todos decían, tal vez tenemos para comer un plato de fideos, pero tenemos miedo que maten a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y ahí decía, la gente está más preocupada porque para comer, obviamente, la situación es complicada, pero el plato de comida estaba. Pero la vida de sus nietos y sus hijos se sentían indefensos, inseguros, con falta del Estado. Es que no hay nada más valioso que la seguridad, porque si vos no te sentís seguro o vivís con miedo o estás en riesgo permanente de muerte o de situaciones violentas, mirá, yo lo viví. Yo era intendente en el año 2009, me matan a Santiago Urbani, un chiquito a cuatro cuadras de mi casa. Ese día decidí que Tigre iba a ser el lugar más seguro de Argentina, porque fui, entré a ver a la mamá, estaba la mamá, la hermana, entré a la habitación donde habían matado a Santiago y le habían pegado un escopetazo y había pedacitos del cerebro pegados a la pared. Yo me fui corriendo de mi casa a la casa de Santiago, que no lo conocía en ese momento. A partir de ahí salí de ahí... Destrozado. No hay nada, nada, nada que te pueda... Primero nada que haya podido modificar la vida de esa mamá, de Julia, con quien seguía amigo hasta que falleció. Y la verdad es que además te quedás con la sensación de que nada de lo que hagas va a ser suficiente, salvo que transformes eso en fuerza. Bueno, brindarle seguridad. Y lo transformé en una política pública y puse 2.500 domos de seguridad... Se puede hacer eso en todo el país, porque yo siento que es un déficit... Yo bajé 90% el delito. Ahora, eso tiene dos patas. Primero poner la guita. Yo puse la guita para los móviles, tripliqué la capacidad de rastrillaje y además controlaba satelitalmente. En el caso del municipio... Pero es que es una decisión de prioridad. Es una decisión política. Yo como presidente voy a poner la guita para que cada municipio tenga ese sistema, pero después voy a monitorear que cada intendente y cada gobernador no solamente usen la guita para eso, sino que además me muestran resultados, porque yo bajé 90% el delito con ese sistema. Cámaras, móviles, redes de fibra óptica, un sistema de botón de pánico en cada celular de cada vecino que después se transformaba en un sistema de transmisión. Entonces, eso, digamos, hay que multiplicarlo en cada ciudad de la Argentina. Y lo digo con la tranquilidad de haberlo hecho. De que lo hiciste mentir. Pero te voy a agregar algo. Nosotros hicimos algo que no aparece, porque todos te dicen, no, las cámaras de masa, porque veían las camaritas por la tele, por Crónica, por ejemplo. O te dicen, no, los móviles del COT, porque son móviles rojos, camionetas muy imponentes. Lo más importante fue la descentralización de la justicia en cada barrio. Porque el fiscal, cuando hay un hecho, tiene que ir a poner la carita. Y si no, tiene al vecino cerquita. Porque acá, lo otro que no puede pasar es que la policía detenga y la justicia libere. Y acá, nosotros vamos a elecciones cada dos años. Yo cada dos años, cada cuatro años, tengo que venir, poner la cara, rendir el examen, a ver, flaco, qué hiciste. No, más a esto no me gustó. No, mirá, yo te respeto que te animaste en el medio de la tormenta, pero a mí no me alcanza porque yo esperaba que me llevaras a un lugar mucho mejor, te la tomo. Ahora, acá hay tipos que son anónimos, que al mediodía, mientras hay 20 vecinos reclamando porque mataron a una vecina, están jugando al tenis en un club y no... Está bueno que lo digas vos, porque yo lo digo todos los días, se enojan. Se hacen los distraídos, ¿viste? Y planteás este tema y te dicen, no, la independencia del Poder Judicial. Flaco, acá hay jueces y fiscales que se esconden cuando hay un hecho de inseguridad. Acá hay jueces de familia que tardan 7 años en establecer una adopción y mientras tanto los pibes andan paseando de hogar transitorio en hogar transitorio. Acá hay jueces y fiscales que no resuelven los juicios laborales y entonces el laburante está 7 años y el pyme está 7 años esperando a ver qué pasa con eso que funciona como un perno, digamos, una cosa latente ahí que no se resuelve. Tiene que haber una revolución en el Poder Judicial. Rendir cuentas, rendir cuentas. Te presento a Tamara también que está por ahí con ganas de preguntar. Dale, Tamara, querida. Sí, ¿qué tal, Ministro? Buenas noches. Usted sabe que el público de Crónica es un público muy popular que sigue de cerca las ayudas sociales, los programas sociales y quiero aprovechar lo que lo tenemos acá y bajar un poco al lenguaje llano los anuncios que usted ya hizo. Por ahora tendríamos, si usted me dice que sí o que no, tendríamos una suma fija que la CTA... No, pero para, para, para. ¿Por qué me anticipás anuncios? Yo sí conté que va a haber medidas para trabajadores y medidas vinculadas a lo social que la semana que viene las vamos a ir anunciando sector por sector. No me las quieras anticipar. Yo sé que es tu trabajo como periodista y lo respeto. Dije, primero variables macroeconómicas, después estabilización de precios y después medidas paliativas. ¿Y podemos hablar de universos o ni siquiera podemos hoy hacer ese anuncio? Diversos, sí, trabajadores formales, beneficiarios de programas sociales. Beneficiarios de programas sociales, concretamente jubilados, pensionados, más allá de este aumento de la ley de movilidad. Yo quiero hacer una salvedad. Sí. Jubilados y pensionados no son beneficiarios de programas sociales ni son parte del gasto social en la Argentina. Porque los jubilados laburaron toda la vida y lo que tienen es salario diferido. O sea, el Estado les está pagando el laburo que durante 30, 35 años o 25 años hicieron en el país. Programas sociales son otra cosa. Pero ellos sí tendrían acompañamiento. Los jubilados van a tener un bono adicional. Jubilados van a tener acompañamiento. Además de los 27.000 y la movilidad jubilatoria. No me quieras sacar anticipado lo que la semana que viene vamos a poner en marcha, porque no te lo voy a decir. Hay mucha expectativa, hay mucha expectativa. Bueno, Sergio, se viene una campaña en la cual vos dijiste, la campaña, digamos, hasta las PASO también te daba ese margen de maniobra. Tenías una PASO con Grabois. Ahora se viene la campaña en serio. Hay tres fuerzas que... Sí, pero a mí me quedan 10 días en los que... Clave en tu rol de ministro. En los que yo no puedo distraerme ni un segundo en la campaña. Pero te digo por qué. Porque yo no puedo ir a pedirle a alguien que me vote para los próximos 4 años si no termino de darle un mínimo marco de orden y previsibilidad para los próximos 4 meses. Entonces, mi responsabilidad hoy es esa. Y entiendo que mis compañeros y nuestros simpatizantes quieren salir ya y ayer. ¿Lo sentís que están ansiosos? Sí. Sí. Pero yo lo que les digo es, hoy mi responsabilidad es otra. Hasta el 23. 23, 24. Yo creo que los próximos 10 días vamos a terminar de ir tomando todas las medidas. Creo además que en el medio hay dos temas. Uno, el tema fondo y otro, el tema Brasil, que son importantes desde el punto de vista de nuestro comercio exterior, de nuestra política exterior y que me van a tomar dos o tres días. Supongo que la semana que viene el tema fondo me va a tomar dos días. Supongo que la otra semana el tema Brasil, que es importante porque hay muchas... Brasil es nuestro segundo socio comercial. O sea, China y Brasil compiten ahí cabeza a cabeza. Pero hoy son dos actores fundamentales para la economía argentina. Entonces, yo necesito terminar de cerrar, sobre todo porque hay mucho para la industria automotriz en juego y nosotros nos estamos transformando en los productores más importantes de la región. Antes la industria automotriz, todos la miraban como un gran importador de partes. Hoy empieza a ser un jugador central en las exportaciones. Y es muy importante porque cada laburante del autopartismo, cada laburante del sector automotriz, le está vendiendo su trabajo a México, a Brasil, a Uruguay, y le está generando dólares a la Argentina. Argentina, eso que empieza a aparecer como una cosa que empezamos a poner en marcha hace un año y que hoy aparece como naciente, el año que viene va a ser muy potente porque Argentina está ganando mercados de manera acelerada en el sector automotriz. ¿Te puedo preguntar esto? Me vas a matar, pero te lo quiero preguntar. Mi mujer me está diciendo, pregúntale esto. Una de mi mujer. Si es la de tu mujer, la voy a contestar. Por favor. Y con razón, nosotros tenemos un nene de 7 años y para mí es clave la educación. Yo creo que estoy acá sentado hoy con uno de los principales candidatos a presidente de la Nación y el ministro de Economía por la educación que tuve. Si no, no estaría acá. Si mi viejo verdulero, laburante, tipo de esos que laburaba de 4 de la mañana a 12 de la noche y que yo lo veía los domingos para ir a ver Huracán. O sea, yo de chiquito no entendía. No lo veo nunca, mi papá. Y ella me dice, la educación no es la ideal. Estamos atrás con respecto a otros países de la región o alguno. Depende, pero ¿qué tenés? Porque para mí es muy importante que los políticos no hablan de educación. Lo primero que te quiero decir es, Argentina en términos de capital humano, que es lo que vale la cabeza de su gente, está entre los 5 países más elegibles del mundo. Junto con India, junto con Croacia, junto con Colombia, junto con Polonia. Digamos, sacando los países centrales. Digo, competimos en una liga de 5. Eso es muy importante. En todo lo que es la revolución de la tecnología y de la economía del conocimiento, estamos ahí en el club de los 5 y eso lo tenemos que defender. Primero. Segundo, ¿qué cambios necesita nuestro sistema educativo? Primero, tenemos que volver a ir a una campaña fuerte de alfabetización y volver a poner a los pibes a leer. Segundo, tenemos que poner en cuarto y quinto año obligatorio el tema de la enseñanza de programación. Tenemos que tener un módulo de salida laboral y tenemos que tener además un esquema de carreras cortas mucho más asociadas a las nuevas economías en las universidades. Ahora, y tenemos que ir a una nueva ley que fije aún más arriba, y lo vamos a anunciar en tres semanas, el piso del Producto Bruto Interno Argentino para el gasto educativo. Ahora, déjame terminar una cosa que es importante. Ahora, eso tiene algo que tenemos que tener en la cabeza. Tiene un presupuesto que es el tema de la educación pública, que tiene que ser gratuita, que tiene que ser de calidad y que tiene que ser inclusiva. ¿Por qué? Vos contabas la historia de tu viejo. Yo tengo la historia del mío, mi viejo inmigrante. También. Él no terminó el colegio. El mío, te digo la verdad, primer grado. Su única obsesión era que yo me recibiera, digamos, fuera profesional. Bueno, fíjate. Y laburaba y juntaba la guita. Su única obsesión era que fuera profesional. Porque creía que podías tener una vida mejor que la de él. Porque creía que podías tener. Eso es lo que creían nuestros padres. Es más, yo empecé laburando en la empresita de él y de su hermano, y a él no le gustaba porque él quería que estudiara. Mi viejo bordulería, lo mismo. No quería que esté en la bordulería. Andá a estudiarme. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Acá hay que defender el presupuesto educativo y en todo caso exigir mayor calidad. En alfabetización, en enseñanza de las nuevas tecnologías, en programación. Pero lo primero que hay que defender es el sistema de que el hijo de un peón rural o de un obrero de la construcción puede ir a la universidad. Ocho de cada diez egresados de la Jaureche en Florencio Varela o de la Unipaz en José C. Paz son primera generación de universitarios. Entonces, cuando te dicen vamos a arancelar la universidad, lo que te están diciendo es el hijo del laburante no va más a la universidad. Hace 20 años no iba al hija del laburante. O sea, ahora este fenómeno. Ahora, entonces, es más universidad, más inversión en educación y garantizarle al hijo del laburante o del desocupado con que pueda soñar con que su hijo sea presidente, ingeniero o abogado. Celebro que haya diez minutos en la televisión argentina que se hable de educación. Porque la verdad, yo te los invito a hacer un examen, no se hable de educación. Dale, Ponce, dale, Ponce. Sergio, ¿hacia dónde va Javier Milei cuando plantea que no tiene que existir el CONICET y que los científicos no son productivos y que lo que tiene que funcionar es lo que genera demandas de bienes y servicios para el mercado? Bueno, es que en realidad ellos creen en una economía primarizada. Te lo voy a tratar de explicar con un ejemplo gráfico. Por favor, te escucho. Milei es de los que cree que la Argentina tiene que exportar trigo. Yo soy de los que cree que la Argentina tiene que exportar fideos. Cuando vos exportás trigo, exportás 300 dólares por tonelada y un empleo. Cuando vos exportás fideos, exportás 1.300 dólares y 11 empleos. ¿Vos qué querés exportar? ¿Trigo o fideos? Cuando te dice bienes y servicios, lo que te dice es economía primarizada, importemos todo, nuestras economías son ineficientes. Dice, las provincias no tienen que tener coparticipación, cada una se arregla con lo que tiene. No tiene que haber aerolíneas, con lo cual Jujuy deja de ser destino interesante para el turismo extranjero, digamos, porque pierde conectividad y te puede hacer así una larga lista de provincias que dejan de ser interesantes por volumen. Cuando dice, ayer además cometió una cosa que solo ustedes le perdonan a él y a nosotros no nos perdonarían. Ayer comparó el CONICET con la NASA. El comparable con la NASA en la Argentina es la CONIAE, que es la Comisión de Espaciales. La NASA tiene 16.000 empleados, dijo, y el CONICET 17.000. La CONIAE, que es el comparable, tiene 300 empleados y además largó el SAUCOM. Y una tonelada de satélite vale 1.700.000 dólares y una tonelada de maíz vale 360 dólares, o 340 o 400, dependiendo del momento del mercado, o 280. Entonces, ¿qué queremos exportar? ¿Satélites o productos primarios? Bueno, yo quiero que el laburo de los pibes argentinos exporte, que el laburo de las pibes argentinas exporte, valga dólares, porque eso hace fuerte mi economía, ¿entendés? Y peleo por la apertura de Argentina en el mundo en términos de lugares y mercados, y me voy a China y a Qatar y a los países árabes y a Estados Unidos y a Brasil, porque me voy a pelear ventanillas donde el laburo de mi gente valga en el mundo. Ese es el país en el que yo creo. No importado. Yo defiendo la industria nacional y la quiero además al menos regionalizar. Yo quiero que, mirá, los celulares que se fabrican en Tierra del Fuego eran un problema porque solamente eran para mercado doméstico. Hace un año yo cité a las empresas y les dije, muchachos, mercado doméstico solo no me sirve. Me consumen dólares y no me generan dólares. Hoy ya estamos portando a Paraguay celulares de Tierra del Fuego. Yo quiero que portemos a Paraguay, a Bolivia, a Brasil. ¿Sabés lo que es que se te abra el mercado brasileño de los celulares? Está claro, ¿qué pasaría con la Evo y Javi con la industria nacional? Por ejemplo, en un escenario, yo te pongo el escenario de Milley, porque esto es mi opinión. Para mí es, o sea, yo creo que puede haber un escenario de segunda vuelta entre Milley y vos, por ejemplo. Me parece algo bastante factible, sin que se me ofenda Bullrich. No, no, puede ser un escenario. Está claro que el peronismo tiene muchas chances de estar en segunda vuelta, si va todo junto, si trabaja unido. El domingo algunos decían que no, pero después cuando empiezan, con el voto final... No, pero porque... Viste, o sea, vos decís... Primero hicieron la cuenta de... Digamos, primero fue un shock para muchos. Sí, claro. Para nosotros, 7.600.000 es... Son 300.000 votos. Son 300.000 votos. Vos lo ven es contable. Cuando tenés 13 millones de personas que no fueron a votar, votaron otras fuerzas, se abstuvieron. Digamos, tengo muchas campañas en la espalda. Yo en la PASO del 2015 saqué 7.9, 8 puntos, y en la general saqué 22. Claro. Entonces, me parece que... Porque ahí te votaron lo que realmente... O sea, por ahí le dieron la oportunidad a alguien estar en la... Porque una cosa es tener 130 boletas en el cuarto oscuro y otras 5. Y vos tenés que ir a elegir, y ya no es solamente ir a darle un mensaje al gobierno y decirle, mirá que en todo esto te estás equivocando. Ya es decir, te doy la llave para que los próximos 4 años te dediques a resolverlo. Porque una cosa es ir a hablar en los canales de televisión. Y otra cosa es después sentarse... Ah, pero le dijiste dos veces. ¿Vos creés que el Millet es un producto de los canales de televisión? No, de los canales no. O de viditos en las redes, no importa. O sea, es un fenómeno... Yo lo que digo es una cosa es hablar y otra es hacer. A mí, digamos, yo me caractericé en el ANSES, en Tigre, en la Jefatura de Gabinete, ahora en el Ministerio por hacer. Es más, muchos me critican que comunico mal o poco, y que voy poco a contar lo que estamos haciendo. Ahora, a mí me gusta laburar. Yo lo que hago no lo hago para contarlo. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, porque para eso, digamos, de alguna manera, elegí o asumí una responsabilidad. A mí, fuimos el primer parlamento argentino que hizo, digamos, sesiones virtuales. El primer parlamento de América que hizo sesiones virtuales, ¿sí? Me criticaron, el Massa Palusa. Alguno ha dicho a la pelota. ¿Sabés cuándo tenía más presentismo el Congreso? Cuando había sesiones virtuales, no se podía escapar nadie, todo tenía el teléfono. Ahora, andá y mirá los índices de presentismo. Qué barba. Ahora, ¿qué? Empezaron a atacarlo, a atacarlo, porque se querían rajar, porque no les gusta ir a laburar. Muchos de los que vienen acá hablan, se escapan de las sesiones. Para mí tiene éxito lo de la casta, porque hay de todo en una casta. Hay gente como vos que quiere laburar y hay otro que de 70 sesiones van una. Yo te digo la verdad, yo voy a defender la universidad pública, voy a defender el sistema de jubilaciones, digamos, que cubra a todo el mundo. Voy a defender el sistema de medicamento gratuito para los jubilados. Voy a defender laburantes con indemnización y con derecho a las vacaciones pagas. Y voy a morir en esa. Y voy a defender a la PIMI argentina porque me genera el 70% del empleo. Porque yo creo en mi país. ¿Sabés qué? Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. Están los videos dando vuelta por las redes. Yo, ¿sabés qué? Creo que este es un país maravilloso que lo que necesita es durante 10 años elegir un proyecto, llevarlo adelante, no importa quién gobierne, y dedicarnos a hacer valer lo que tenemos. El mundo mira nuestros minerales. Ahora, yo le quiero vender baterías, no el litio. El mundo mira nuestra energía. Ahora, yo no le quiero vender solo el gas de vaca muerta a Brasil, a Bolivia, a Paraguay y a Chile. Yo se lo quiero vender a Europa y quiero plantas de GNL en la Argentina. El mundo mira en una discusión sobre el valor de las proteínas que este país tiene la capacidad de producir el 25%, escuchá este número, el 25% de las proteínas que consume el mundo. O sea, Argentina podría, por la superficie sembrada y a sembrar, y por la puesta en valor, de valor agregado de las proteínas, darle de comer a uno de cada cuatro ciudadanos del mundo. Uno de cada cuatro, pensarlo. No, es difícil. Después, los chicos quieren preguntar la importancia de la salud. Javi viene peleando hace mucho tiempo para ser papá, es una enfermedad, se me va a matar, y bueno, finalmente lo va a poder hacer. A la mujer le mando un beso, la pasó muy mal, y por ahí poco lo sabe. Y bueno, ahí tenés un compañero que quería compartir con él este momento de felicidad para él, que se lo pregunté cuando estaba llegando vos. Felicidades. Javito querido, dale, preguntá tranquilo. Te felicito, papá. Bueno, muchas gracias, ministro. Le quería hacer una consulta porque estos días se está viviendo en la Argentina una situación bastante de incertidumbre a raíz de todo esto. Usted va a anunciar medidas, lo sabemos. Pero hay un sector al que algunas de estas medidas le complican llegar. Son, en el centro de estudio de la UNSAM, lo han definido como los anteúltimos. Son aquellas personas que quizás no tienen un programa social, no están jubilados, el Estado tiene menos capacidad quizás para intervenir. Estamos hablando de los trabajadores informales, que algunos lo cifran arriba del 30%, algunos incluso dicen del 40%. ¿Cómo puede hacer el Estado para garantizarle que esas personas tengan una situación mejor? Porque los amenazamos con la pérdida de derechos y nunca tuvieron aguinaldo, nunca tuvieron vacaciones pagas. O sea, ¿cómo se hace para llegar a ellos? Primero no los amenazamos con las pérdidas de derechos. Lo que describimos es lo que dice que van a ser Milet y Bullrich. Digamos, no lo pongamos en esos términos porque si no generamos la idea de que estamos amenazando. No, nosotros defendemos derechos que hoy tienen y ellos plantean que se los quieren sacar. Eso en primer lugar, para aquellos que tienen derechos. Y respecto de los que no tienen derechos, yo creo que es a la inversa. El Estado tiene que promover una acción y seguramente en los próximos días el monotributo productivo en ese sentido va a jugar un papel de formalización importante. Tiene que promover una acción masiva y fuerte de incorporación a la formalidad. Porque parte del problema que tenemos es que la informalidad muchas veces es también por ausencia de iniciativas y políticas del Estado. A vos, Dale. Te quiero preguntar, Sergio, puntualmente por el Estado. Porque el discurso de Milet es muy anti-Estado, es en contra del Estado, hay que checar el Estado, lo decíamos recién con los científicos. Ahora, cuando uno ve el mapa del conurbano donde mi ley es fuerte, hace falta Estado y la gente que necesita el Estado dice, che, la verdad que no quiero el Estado que me están dando. ¿Por qué pensás que se da ese voto? Donde más se necesita el Estado, más vota el discurso anti-Estado. Una cosa es que vos tengas Estado o no tengas Estado. La idea de que no haya Estado es la idea de la ley de la selva, donde el más fuerte se impone al más débil. Acá hay un cuentito bien contado donde el león es el rey de la selva, porque la idea es construir una selva donde el más fuerte se impone al más débil. Y hay que entender que eso no es accidental. Pretender darle a eso la idea de, uy, que accidentalmente plantean lo del león y accidentalmente plantean las libertades. No. Acá hay todo un cuentito bien armado que tiene, además, cabeza puesta atrás, que lo que pretende es destruir la idea de que hay un regulador de relaciones sociales. Porque en el fondo es eso. Ahora bien, el Estado ineficiente para la gente es peor que el que no haya Estado. Te lo voy a poner en términos de la vida cotidiana de la gente. Cuando el ciudadano de a pie ve al patrullero durmiendo en la estación de servicio en lugar de verlo patrullando en su barrio, es peor que no tener patrullero. Cuando el ciudadano de a pie va al centro de salud y no hay curitas, no hay gasas, y no hay aspirina, es peor que no tener centro de salud. Entonces, acá lo que tenemos que asumir es que hay un Estado que hay que hacer mucho más eficiente. Cuando el papá dice, tengo la escuela pública, pero tengo 18 paros por año... Pero no hay clase. Me complicaste la vida, flaco. Porque, digamos, no tengo dónde dejar a mi pibe. Entonces, acá tiene que haber también un compromiso en el cual decimos, muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro. Basta. Es interesante porque tiene que ver un poco... Porque del otro lado, vienen por el Estado. O sea, es bastante claro. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Creo que llegó el momento de que aquellos que creemos que el Estado tiene que proteger a la gente, lo cuidemos. Para que aquellos que lo quieren destruir no tengan argumentos para destruirlo. Sí. Y volviéndole a los jóvenes, sí. Hace un rato hablaba de tu viejo y mi viejo. Vos sí tenés la posibilidad de... Porque uno, no todo el mundo la tiene, de qué país queremos dejarle a nuestros hijos. Tu viejo, el mío, pretendían que nosotros seamos profesionales. Eran laborantes, los fuimos. Yo siento que ahora, con todo lo que ha pasado, los padres no tienen esa certeza de dejarle a sus hijos algo mejor, ¿no? Ojo que también estamos en un momento del mundo muy particular. Mirá, si hay algo que me dio este año de ministro, más allá de mucha exigencia y muchas canas crecidas por la exigencia... Decís que el laburo de ministro más la campaña, más el país. No, el laburo de ministro centralmente me quitó años, pero porque es súper exigente, porque es ocuparte de que aparezcan las inversiones en Vaca Muerta, ocuparte de que haya gasoducto, ocuparte de que haya oleoducto para exportar petróleo a Chile, pero también ocuparte de que la ANSES tenga la guita para pagarle a los jubilados, digo, para ponértelo en términos generales. Ahora bien, te diría que el recorrido a nivel global de estos 12 meses en distintos lugares del mundo me permitió ver que la revolución... Nosotros somos convivientes de una revolución de la tecnología y el conocimiento, que es posterior a la revolución de la información. La revolución de la información generó la era de la instantaneidad, y eso generó mucha frustración. Total. Ahora estamos en la revolución de la tecnología y el conocimiento, donde la inteligencia artificial puede terminar reemplazando tu laburo. Pero 100%. Y somos convivientes y no nos damos cuenta que hay cambios sociales de conducta y en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque los estamos viviendo mientras suceden. Y sumarle la pandemia al home office y laburos que hoy ya muchas empresas se dieron cuenta. No, ¿para qué voy a pagar una estructura si lo pueden hacer en la casa? Exactamente. Entonces, en ese contexto yo te diría, digamos, lo que también hay es un nuevo mercado de trabajo por venir, que es distinto. Te voy a poner un ejemplo. Por el absurdo. Digamos, hace cinco años, si un hijo iba y le decía al padre me voy a dedicar a generar contenidos para la industria audiovisual con mis teléfonos y una camarita, el padre le decía, flaca, anda a laburar o dedicate a ser ingeniero, abogado. Bueno, hoy ese chico tiene un mercado que es 11% proyectado del PBI porque la industria de entretenimiento, en este cambio que está viviendo el mundo, se va en los próximos cinco años a 11% del PBI. En multiplataformas además, porque antes veíamos, yo de chiquito que veía, Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7. Después se agregó Canal 2. Claro. Después la señal de noticia. Pero te estoy hablando de cuando éramos chiquitos. Mijo, no mira la tele. Anda con el teléfono que tiene 18. Ya va a volver. Anda con el teléfono y el teléfono tiene. TikTok. Pero además, por ahí mira una noticia de crónica desde el Instagram. Sí, sí, sí. Porque se replican. Yo igual, bueno, eso igual es otra discusión. Yo creo que las señales de noticia son difíciles de replicar acá. O sea, una estructura y algunas cuestiones. Son realidades distintas. Una cosa es el generador de contenidos. Exacto. Otra cosa es, digamos, el que administra y comercializa contenidos. Totalmente. Pero bueno, yo entiendo que decís. Y mi hijo, yo le pregunto, ¿qué querés ser consejante? Y te dice, Instagramer nos habla como el streamer. Streamer. Y hay un mercado interesante. Ponce, dale. Dale, Ponce, querido. Sergio, ¿cree que se puede hacer algo con la cantidad de alquileres que se están ofreciendo en dólares, sobre todo en Capital Federal? No lo escuché. ¿Cree que se puede hacer algo con la cantidad de alquileres que se ofrecen en dólares actualmente? Sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Y es un fenómeno que excede la ley de alquileres porque más allá de la ley, ofrecen muchas variantes para buscar la excusa para ofrecer el alquiler en dólares. A ver, lo primero que te quiero decir, y lo plantee en su momento, la ley de alquileres Lipovetsky fracasó. La de Lipovetsky, digo, porque fue el diputado del PRO que propuso esta ley de alquileres, claramente fracasó. Fracasó y funcionó solo en su cabeza y en las cosas que agregó fue muy mala. Lo segundo que te quiero decir es el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Y el mercado inmobiliario de Tucumán o de Santiago del Estero no son los mismos. No son iguales. Y el problema que tenemos es que en la Argentina buscamos soluciones pensando solo en las 500 manzanas de Buenos Aires y nos olvidamos del resto del país. ¿Cuál creo que es el mejor camino para la ley de alquileres? Importante esto. Que se establezca, digamos, el marco contractual del Código Civil, pero que después cada legislatura provincial legisle sobre la realidad. Por ejemplo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debiera resolver qué va a hacer con Airbnb. Y mientras tanto, mientras el problema de alquileres aparece, lo único que se le ocurrió al gobierno de la ciudad es darle un crédito a la gente al que le cobra una tasa de interés no subsidiada, porque no entró en ninguno de los programas de subsidio, para qué pague la llave. Yo lo que digo es, digamos, ¿por qué? Porque le tiene miedo a la discusión respecto de qué hace con los Airbnb, que son una realidad, un dato objetivo, la realidad que Barcelona, que muchas ciudades están resolviendo. Entonces, ahora, la realidad de Airbnb puede estar en Ciudad de Buenos Aires, puede estar en alguna ciudad de Calafate. Bueno, claro, la realidad de la Ferrer o la realidad de Bahía Blanca es absolutamente distinta. Cada legislatura... O en Santiago del Estero. Pero por eso yo digo que eso son problemáticas... Pero para no dejarte sin respuesta, creo que hay que establecer un marco respecto de la cuestión Código Civil, que es una facultad de la Nación, pero después cada legislatura tiene que resolver la ley de alquileres de acuerdo a su realidad. Y la legislatura de la Provincia de Buenos Aires tiene que, además, regionalizarlo. Porque una cosa es Mar del Plata y Mar del Plata en temporada, y otra cosa es Mar del Plata todo el año, y otra cosa es, digamos, Tandil y Tandil todo el año. Y Tandil sí tiene el fenómeno de Airbnb, digamos, o de otras plataformas. Sí, son lugares turísticos. Estás hablando de lugares específicos, ¿no? Por eso mismo digo, lo que no se puede es buscar, digamos, que un líquido determinado entre en distintos vasos, porque son vasos distintos, son realidades distintas. Hay que establecer el marco jurídico en el Código Civil y después que cada legislatura resuelva. Porque eso también habla del federalismo. Porque lo otro que hay que discutir es el tema del federalismo con ellos, con Millet y con Bullrich. Porque dicen, hay que cortar el mecanismo de coparticipación, eso es cada provincia condenada a que vive de sus recursos, y eso es subdesarrollo, subdesarrollo, no desarrollo. Ya en algún momento en el gobierno de De La Rúa habían planteado el tema de la regionalización de las provincias y qué sé yo, como una forma de... Ahora, lo tienen que saber porque, digamos, para los jujeños tener o no tener coparticipación federal... Bueno, supuestamente no, si ganara tampoco, no hay más como... Tierra del fuego, tierra del fuego. Jujuy, Jujuy. Jujuy sin coparticipación no puede vivir. Claro. Vale, no creo que sea la única. Pero te pongo Jujuy porque... Ahora, mire, porque si no dicen, se la agarró con un gobernador de él que ha perdido, entonces, digamos, Jujuy, pongo primero a Morales, que lo perdió y perdió con Millet. Jujuy va a tener problema para pagar su propia policía y su propio sistema educativo sin coparticipación. Totalmente. Los jujeños que votaron a Millet lo tienen que saber. Y Tierra del fuego, que tiene la mayor cantidad de trabajadores en el régimen, digamos, que es un régimen pensado geopolíticamente, o sea, vos le das vida económica a Tierra del fuego porque estás haciendo una defensa de Malvinas y de la Antártida, que son parte de las cuestiones que para los próximos 30 años en este mundo, donde cada recurso, el ictícola, el de los minerales de subsuelos marinos, van a pesar. De alguna manera, Tierra del fuego juega un papel central. Bueno, ¿qué dicen ellos? Que hay que cortar con el régimen de Tierra del fuego. Sin embargo, ganó. Ahora, ¿yo qué pienso? Que ganó porque el laburante no se enteró que este señor está en contra de su régimen, que es el que le da laburo ahí. Eso es culpa nuestra. No, está claro. Por eso es importante que yo no tengo nada personal contra mi ley. Yo hago preguntas y no campañas de nadie. Pero a mí me llama la atención que lo que se vio el domingo y... Porque el domingo también la gente... Mirá, la primaria, los ciudadanos argentinos, por eso yo hace muchos años estoy en contra de la primaria, no es que, digamos, lo planteo de ahora, lo plantee en el 21, en el 19, en el 17. En el 15. Siempre dije que las primarias eran un error porque son un gastadero de plata. ¿Y generan inestabilidad? ¿Pasó en el 2019? Pero al margen de la inestabilidad que generan, cada partido tiene que resolver sus candidatos en su vida propia. Como Cafiero Menos. Digamos, no trasladarle el problema a la gente. Acá, digamos, ¿qué hizo la política? Bueno, le trasladó el problema a la gente para que le resuelva el problema de cómo se ordenaban las listas. Flaco, somos grandes, cada uno pelea y si no, contás los votos en la interna de tu partido y punto. Esto de involucrar a todo el mundo en una cuestión que de alguna manera es una responsabilidad de la política resolver si queremos ser dirigentes, ¿no? Bien. Porque si no... Ahora, ¿qué te voy a decir? Que más allá de lo que representa la foto, de alguna manera lo que sí te demuestra, porque si no es ignorar el resultado, que hay mucha gente enojada. Ah, bueno, bien. Lo entendés eso. Lo leíste apenas... Si no entendemos que este es un cachetazo para la política, digamos, no leímos el resultado del domingo. ¿Por qué? Porque el domingo... Bueno, viste, vos hablabas de los medios. Yo en un momento se hablaba, bueno, no, perdió el FED, Unión por la Patria. Yo siento... Más allá de mi ideología, digo, mirá que cambiamos también, perdió, porque el mensaje no fue sólo para el gobierno. Bueno, pensá que cambiemos en términos de resultados el mayor perdedor. El que más votos perdió. No sólo porque es el que más votos perdió, perdió 2 millones de votos respecto del 21, sino algo mucho más grave, que es que cuando una fuerza política está en el gobierno y otra fuerza está en la oposición, se supone que esta es la alternativa al gobierno. En realidad, la sociedad, ¿qué dijo? La alternativa al gobierno es mi ley. La alternativa al gobierno no son ustedes, porque ustedes son parte del problema. ¿Les sorprendió a ellos? Bueno, yo creo que sí, creo que, digamos, mucho tiene que ver con que nunca explicaron el fracaso del gobierno de Macri. O sea, pasaron escondidos bajo el radar de la pandemia y después entraron a la cancha como si... Como si estuviéramos en el escenario del 2014. Claro. Le faltó un árbol, globito, pero después lo mismo. Y no es lo mismo, porque la gente se acuerda que en el gobierno de Macri perdió 20 puntos de ingresos, que cerraron 23.000 pymes, que se perdieron 253.000 empleos industriales, que además Argentina quedó endeudada con el fondo y con los bonitas que se rajaron, que se llevaron en ese momento la del fondo más la que habían ganado antes. Totalmente. O sea, el endeudamiento que dejó el gobierno de Macri a la Argentina es durísimo en términos de... Que te quitó la capacidad de crédito. Se sorprendieron... Yo no tengo... Hablo con pocos políticos, salvo cuando viene acá, o me los cruzo, lo mismo con vos, cada tanto algún mensaje. Pero es que... Se sorprendieron porque... Yo creo que el único que lo leyó bien fue Macri. Sí. Porque salió a jugar. Que, digamos, lo descartó a Rodríguez Larreta como si fuera un descarte, que la abrazó un poquitito a Patricia Burris y dijo, y muy bien mi ley. Pero ¿por qué? Se trató de subir, se trató de poner plumaje ajeno, claramente porque... Y por eso está la centralidad de la campaña hoy, Macri. Va a tener que estar, creo. Creo que no. Yo creo que si no hace primero la autocrítica del gobierno va a ser muy difícil. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque los 23.000 pymes que cerraron no van a mirar a pasibles, digamos, como habla... Seguramente no votaron ni aburrían a Larreta. Si vos eras dueño de una pyme... No sé, ¿eh? No sé. De las pymes que cerraron, los dueños no. No, bueno, está bien, pero algún laburante sí. Sí, sí, sí. Y después se va a acordar. Mirá, yo fui a visitar muchas empresas porque yo creo que nuestro mensaje tiene que ser trabajo, producción y educación. Y esas tienen que ser los tres pilares. Digamos, yo planteo cuatro pilares macroeconómicos para la Argentina que viene. Orden fiscal, superávit comercial, acumulación de reserva para sacarnos el fondo de encima y, digamos, desarrollo con inclusión. O sea, juntamos reserva, pero que riegue sobre la gente. Pero después planteo tres pilares de desarrollo como modelo de país. El trabajo, la producción y la educación. Visité muchas empresas y además articulé mucho con los rectores y decanos de muchas universidades. Y me encontré con laburantes que enojados con nosotros porque en el 2019 votaron a Alberto con mucha esperanza y el gobierno de Alberto está terminando y de alguna manera no lograron... Siente que no cumplieron con las expectativas. Exactamente. Hay que decirlo también. Sí, claramente. Y además, yo lo primero que le digo es, imaginate si tendré claro que tuvimos una crisis tan grande que yo que era presidente de la Cámara de Diputados y estaba absolutamente, digamos, tranquilo, laburaba, estaba en la línea de sucesión, laburaba la salida de leyes, los acuerdos, terminé el Ministro de Economía después de que Guzmán huyó y de que vino todo el proceso de crisis económica. Entonces, ¿cómo no? Igual estamos obligándonos y ya te voy despidiendo, la verdad, una charla larguísima y muy interesante. Demasiado larga. Perdóname, pero ahora está el país mirándote y mirando crónica, porque yo siento, por lo general yo no soy de pedir notas políticas, pero yo siento que es momento que hay que hablar, porque hay que pensar, así como vos decís que mucha gente, la gente vota, no sabiendo lo que vota. ¿Sabés qué, Moranza? La clave es la repregunta. Si yo vengo y te digo acá, voy a aumentar las exportaciones, ¿cómo? No, no, está claro. De esta manera, ¿cómo? Explicando. De esta manera, ¿cómo? Porque en ese momento le vas a permitir al que está mirando desde su casa... Entender. Entender. Si no, yo vengo acá y digo... Sí, doy, bueno, vamos a estar... Salariado y revolución productiva, ¿no? Bueno, digo... Para ir cerrando, le agradezco, te agradezco a vos primero, Sergio, que hayas venido. Creo que hace cinco años que te estoy mandando cartón tu mensaje. Debe ser a uno de los pocos, pero nos conocemos hace muchos años también y te agradezco. Quiero que le mandes un mensaje a los argentinos, a los que te quieren y a los que no. Porque, viste, si llegaras a ser... Hoy sos ministro de Economía de todos, no de los que vota, de todos. El que dice, es un fenómeno, y el que dice, te voy a matar. Hablale vos a la gente. Los tenés ahí. No, básicamente lo que le diría son dos cosas. Primero, que estamos transitando una crisis que nació por un pésimo acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que se agravó por la sequía. Y que, en medio de la dificultad, yo no voy a soltar el timón, voy a estar cuidando y tomando decisiones para tratar de mantener la estabilidad. Pero que tengo claro que el futuro de Argentina es muy bueno, por lo que tiene Argentina en términos de recursos, por lo que tiene en términos de talento de su gente, de capital humano, y porque creo que un país con un proyecto de desarrollo, con los recursos que tiene la Argentina, puede ocupar lugares centrales en el mundo. Y esa es mi invitación. Mi invitación es al país del trabajo, de la producción, de la educación y de la seguridad. Y lo digo con la tranquilidad de haberlo hecho. Sergio, gracias. Y la última, y te dejo esta malena sobre este... Vamos, ya lo vamos, ya lo vamos. ¿Cómo te ves en diciembre? Y a mí no me gusta... Viste que uno tiene... Yo soy el tipo que tiene mucho... Vos lo dijiste. Tengo muy buena... Muy buena... Muy buena... Vibra. Me siento, sí. ¿Viste que a veces la ves o no la ves? No. La ves. La verdad, siento que si somos ordenados, si logramos contarle a la gente qué pensamos y qué representan y qué piensan ellos, y qué país va a ser el 24 con unos y con otros, tengo muy buena expectativa. Punto. Hasta ahí. Hasta ahí. Sergio Massa, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por estar en Crónica.